Hola, buenos días. Buenas. ¿Qué entra en la camioneta? Fíjate que me anda fallando, se me jala y como está tirando agua. Oiga, ¿ustedes? El PAN, ¿verdad? Que quiere ser senador. Sí, Fernando Torres Gracián, a tus órdenes. Pues para alguien como yo, ¿qué le ofrece a un senador? Miren, en el PAN queremos trabajar en reformas a la ley que nos permitan ofrecerles crédito rápido, fácil y capacitación. Desde el Senado de la República voy a seguir impulsando el apoyo a las MIPIMES. Ahí está la solución al empleo. Crédito barato, capacitación para las MIPIMES. Fernando Torres Gracián. Por un México diferente. Crédito barato, capacitación para las MIPIMES.